La parte confidencial la presento esta noche con el respaldo de Atlantis Plaza Hotel que está ubicado en la ciudad de Cúcuta. Atlantis Plaza es un hotel excelente con una muy buena atención, habitaciones muy confortables y en un sitio estratégico de Cúcuta. Atlantis Plaza Hotel espera por usted en la calle Octava entre avenidas Séptima y Octava. Voy a entrar de lleno con la parte confidencial. El exsecretario de Agricultura del Departamento Norte de Santander, Andrés Hoyos, fue designado como director regional de la campaña del precandidato del Partido Conservador Andrés Felipe Arias. El dirigente Andrés Hoyos manifestó esta mañana en declaraciones a los periodistas de Radio San José de Cúcuta que aspira a aglutinar todo el Partido Conservador alrededor del nombre del doctor Andrés Felipe Arias, que se prepara incluso una nueva visita del candidato a la ciudad teniendo en cuenta que la primer visita que se hizo hace aproximadamente un mes a nuestra ciudad contó con un buen respaldo. Nos agrada en verdad que se haya designado al doctor Andrés Hoyos, una persona correcta, un hombre transparente, un hombre que le gusta la política y que está buscando hacia el futuro un espacio en la política regional. Esta mañana, el concejal del Partido Liberal, Eduardo Chaín, le dijo a los periodistas de la ciudad de Cúcuta que mantiene una muy buena relación con la alcaldesa María Eugenia Riascos. Estas declaraciones se dan 72 horas después de que algunos concejales de Cúcuta también expresaran un concepto favorable acerca de la alcaldesa María Eugenia Riascos. El primero que lo hizo a través de los medios de comunicación fue el dirigente del Partido Conservador, Víctor Suárez, que habló de un pleno respaldo a la mandataria municipal y pidió que se rodeara a la alcaldesa de Cúcuta. Posteriormente vino el dirigente conservador Jesús Daza, quien también opinó a través de los medios de comunicación y expresó que están respaldando las cosas buenas de la ciudad de Cúcuta y no, pues digamos, tanto en directo en cabeza de la alcaldesa, no, sino en bien de la ciudad de Cúcuta. Y hoy el doctor Eduardo Chaín dio un extenso reportaje en Radio San José de Cúcuta donde manifiesta que el tema de salud en el municipio marcha bien, que el tema de la educación se está trabajando, que la parte vial se va a recuperar y dice él en sus declaraciones que se han pavimentado ya cerca de 13 kilómetros que estaban afectados en la ciudad de Cúcuta. Y mencionó algo que me quedó llamando la atención, dijo, la ciudad no reclama tanto cemento ni tanto labrillo. Claro está que al referirse a ese punto específicamente no estaba atacando al gobierno anterior porque también habló bien del caso del exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo. Este tema deja ver, deja ver ante la opinión pública de Cúcuta, que día a día se van a sumar más los concejales de Cúcuta a esas voces de respaldo para la alcaldesa Mario Genia Riascos.